La pobreza es más clara. La pobreza tiene rostro. Es Pedro, es Juan, es María en nuestra comunidad. Es la persona que cuando hay una inundación se ve afectada por la vulnerabilidad de la tierra. O es la persona que tiene problemas económicos para no llevar sus hijos a la escuela. La pobreza tiene rostro y tiene nombre. Y es ahí donde debemos enfocar los esfuerzos de los gobiernos para poder llegar con acciones concretas que permitan de verdad darnos oportunidad. Señor alcalde, muchísimas gracias por ponerle rostro a la pobreza. Y la pobreza en nuestra región tiene rostro de mujeres. Muchísimas gracias por ponerle corazón, por ponerle inteligencia emocional a la política para eliminar la pobreza. Y bueno, les deseamos todo el éxito posible.